Tenemos una anécdota muy bonita... ...estábamos allí y claro, pues Manhattan de fondo, ¿no? Y se acercó a una chica... Perdona, ¿me puedes hacer una foto? Le hice la foto con su cámara y yo le pedí que nos hiciera una a nosotros con la nuestra... ...y entonces nos dijo que en pago, en gratitud, que nos haría una foto Polaroid a nosotros, ¿no? Entonces lo que ella no sabía, y bueno, no lo supo, es que hacía diez minutos que nos habíamos prometido. Y de repente llega un día en que recibes una llamada de tu primo pequeño diciendo que se casa... ...y en ese momento sientes una alegría inmensa y a la vez te das cuenta de que rápido pasa el tiempo. Viendo la pareja que ha elegido o que le ha elegido a él, veo que han dado en el centro de la diana. No sé si existe eso a lo que llaman tu media naranja, pero sin duda que Alberto y Marta son lo más parecido que conozco. Marta es esa chica encantadora que al minuto de conocerla te hace buscar con la mirada a tu primo... ...para hacerle un guiño que diga, has acertado totalmente, tío. Para mí sin duda lo más bonito, intenso y destacable de mi vida junto a mis hermanas... ...ha sido ser testigo de la relación más pura, intensa y emocionante de amor y amistad que ha podido existir. Porque qué es María sin Marta y qué es Marta sin María. Son dos partes de un todo o un todo en dos partes. Yo recuerdo también que todo el mundo nos preguntaba si teníamos telepatía por esto de ser mellizos. No sé si recuerdas un día que cada uno se fue a una habitación. Estuvimos intentando conectarnos. Y cada uno pensaba y nos decíamos, venga, pero en qué estás pensando, en qué estoy pensando. Y yo decía, yo qué sé, qué está pensando este tío, es que no sé, no me llega nada, ¿no? Mi parte del relato comienza ya hace algunos años cuando los que ya nos habíamos aventurado fuera de España recibimos una llamada de Alberto. Nos contó que su chica, su compañera en ese momento, Marta, había decidido dar el paso y moverse a Suiza también. Por fin íbamos a conocer a la famosa Marta. Prometo ayudarte a amar la vida, abrazarte siempre con ternura y tener la paciencia que el amor exige. Prometo dedicarte cada día la mejor de mis sonrisas. Compartir contigo tus lágrimas más amargas. Prometo vivir al abrigo de tu corazón. Prometo vivir al abrigo de tu corazón. Y llamarlo siempre a ti. El verano hinchas las manos. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina